Ya no quiero que me digas Que no soy nada para ti Que ahora quieres ser feliz, oh no no Era pa' toda la vida El amor que te prometí Y ahora mírame sin ti, oh no no Y si me amas aquí te estoy esperando Llevo un buen tiempo pensando que nada es igual sin ti Y si me dices que soy todo lo que quieres Que es a mí, a qué prefieres Yo correría hacia ti No me imagino una vida sin ti No me imagino una vida sin ti Got me thinking on the times that you were mine Hey, hey With you my days we're always alright No, 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 no Maybe you love me You're the first thing I worry You'll never be lonely I'll be holding your hand Y si me dices que soy todo lo que quieres Y si me amas aquí te estoy esperando Llevo un buen tiempo pensando que nada es igual sin ti No me imagino una vida sin ti No me imagino una vida sin ti No me imagino una vida Música Gracias por ver el video.